¿Qué tal gente de YouTube? Un día más de Hiremax y en este video te vengo a traer Cómo tener la temperatura en tu ordenador Ejemplo este lo que tenemos acá Que ayudaría muchísimo a poder cuando estás jugando juegos Saber si hay que apagarlo, refrescarlo, darle más aire, abrir el PC, etc. Y también para saber emprender un poquito más de temperaturas Como vemos, es un sistema muy fácil que ahora se lo explica más adelante Pero primero, yo lo explica para que lo uso Yo realmente lo uso básicamente para que se viene un video muy pronto Para minar criptomonedas, como vemos aquí estoy minando Y arranqué ahora unas 3 horas este día Y hace una semana casi media que estamos minando criptos Así que después les voy a comentar qué onda, si funciona o no funciona Y qué tal, algunos problemas que yo tuve, algunas cositas, algunos tips Que digo que mejor vean y les recomiendo a algunos canales, etc. Así que vamos acá, directamente vamos al buscador y ponemos tranquilamente Vamos a cambiar la página, qué tipo feo Pero bueno, realmente es muy bloque, muy sencillo Y funciona muchísimo Le damos tranquilamente a descargar y se va a empezar a descargar por acá abajo Lo autorizamos, lo ejecutamos como todas las apps cualquiera Y luego de esto van a poder seguir aprendiendo un poquito más Y una vez que lo tenemos descargado, lo ejecutamos a través de acá Por supuesto, le damos a ejecutar Acá ahora no parece que ya te hemos abierto, pero bueno, lo cerramos Le aparecemos acá Y le damos a abrir Ahí lo tenemos, perfecto Y acá tenemos a Coreten que te dice Y voy a explicarte muy a fondo Tenemos acá la potencia de estar recibiendo tu PC, tu computadora, lo que sea Y si está cargando, bueno, va a pasar esto Y si no, por ejemplo, la PC si me está enchufada Va a aparecer unos watts así parecidos Luego tenemos la temperatura máxima que soporta tu procesador Esto significa que sí Ok, si tienes un procesador Icore 5 Va a aparecer esto Yo tengo un Icore 5 Así que va a aguantar esto máximo Si tienes capaz que un Icore 3 O 2, etc. O así mismo un 9 Va a tener otra diferencia Así que bueno, esta es la temperatura máxima que soporta Y acá te voy a explicar Si tienes esta temperatura, ok Tranqui, no quieres echarle agua a la PC Porque se te va a romper Agarra Y empezás a cerrarte los programas Y después de seguir manteniendo Y ver si baja Tranquilamente O literalmente agarra y la apagas Y punto Lo que sí, cuando tenés que asustarte Cuando estos ejemplos 100 grados Están a 120, 130 grados Y ahí sí Porque si te refieres tu computadora Está irudiendo, se está quemando por adentro Así que estás ahí Agarras y apagas todo urgente Si tenés un modular vuelvo y lo estás tapando O te asiquieras cerca Lo corres más y le pones un ventilador si querés Pero hay que tener mucho cuidado Que la temperatura no rebase Seguramente estos 100 grados Y que así mismo no se acerque Porque ¿Qué sucede? Cuando está a 120 grados ya está Se te rompe el pesador Cuando está a 100 grados Tu pesador no va a durar mucho más tiempo A esa temperatura Y cuando está a unos 80, 90 grados Que como acá nunca llegó Eso significa que Bajarle no hicimos tantos Porque el sensor va a seguir andando Normalmente, tranquilamente Pero a largo plazo Se va a empezar a romper Y va a empezar a fallar Cuando digo a largo plazo Y si tenés un mes entero Tres meses, seis meses Usando 100 para 70, 80, 90 Y si no llegas al máximo Estás entre 10 y 20 grados menos Significa que es luego de seis meses Se te va a romper el pesador O va a empezar a fallar muchísimo Y va a gastar plata En uno de esos Luego ¿Qué te aparece? Los core tenéis Los cerrados numeritos Cuantos núcleos tenéis Y como vemos acá que tengo 5 Aunque toma 6 por el 0 Que sería como usted La base Aunque este número No es tan significativo Ya que realmente no existe el núcleo 0 Pero bueno Tenemos 5 Así que vamos a poner La temperatura En tiempo real En esta parte Tiempo real Ejemplo El core 0 61 61 61 61 59 59 57 Y baja Sube 60 Etc Vemos que muevo más el mouse Y vamos a seguir aumentando Algunos van a bajar Y otros van a aumentar un poquito Eso es muy regular No pasa nada No se asusten si baja 2 grados Un grado Y así No es que funcione mal tu computadora Que está ahí mal Pero no Solamente es normal Porque ya que Después entra un poco más aire Podés dejar mover tanto el mouse Y se estabiliza Etc Hay muchísimas cosas Ahora ustedes me dicen Si pero estás corriendo Como un programa de minería Esto No tendría que ir más fuerte O al contrario No está yendo muy fuerte No Realmente sorprendentemente Luego lo voy a explicar en el video Como hacer minería Y como minar Y está yendo muy pero que muy Despacio La temperatura No está aumentando Porque tranquilamente Al minar Aumentaría A unos 70 grados Y se manejaría A esa Temperatura Y acá realmente está a 60 Y está minando bien Solamente que bueno No estoy minando Tampoco Bitcoin Que si aumenta El gasto de energía Y las temperaturas Porque son mucho más pesadas de minar Después les voy a contar bien Que los estoy minando En otro video Pero bueno En conclusión Esta es la temperatura actual Esta tenemos las mínimas Que llegaron Cada núcleo En los últimos minutos Segundos Etc Y estas son las máximas Que llegaron Ejemplos como vemos Nunca pasamos los 64 grados Una sola vez llegamos A 67 grados Pero no pasa nada Así que Tranqui con eso Mínima Máxima Tiempo real Cuántas veces está entrando En el PC Y cuánto aumenta Así que este sería Super pero que súper fácil Este corre Lo que si seguramente Cuando quieran achicar También se va a borrar Y se va a cerrar el programa No se va a cerrar Se va a cerrar el programa Y va a tener que abrir la vuelta Así que yo diría Si estás jugando un juego Esto no importa En segundo plano Lo ves tal No te pasa nada Así que bueno gente Espero que te haya gustado mucho este video Que les den un buen like Que compartas Seguimos en el próximo video Adiós Suscribite en el like